¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gunkleer Games y a un nuevo vídeo de Soba, otra vez colgados bajo el mar. Bueno, creo que vamos a entrar en un barco, ¿no? Tiene pinta de barco. Esta verdad es que no mira la estructura, pero tiene pinta de barco. A ver que esto acaba de procesarse porque parece que siempre funciona igual. Bueno, me sigue rayando una cosa. Todavía no es que hayamos tenido un encuentro excesivamente serio con un enemigo. Al menos quizás que no funcione así. Yo me lo esperaba más como amnesia y por ahora no parece ser el caso. Más que nada no sé cómo enfrentarme cuando nos encontremos a alguien. Es que, bueno, el primero, el grandullón ese parecía fácil, pero luego han aparecido otros que parecen un poco diferentes bajo el agua. Quizás son los mismos, no sé, pero no me han parecido tan grandes. Los de las luces rojas, no. También de esos de luces azules. Pero bueno, que Cáceri nos decía que no los mirásemos. Y no acabo de entender cómo funcionaría la cosa. ¿Pongo cara contra la pared o qué? Antes lo digo. A ver, es... No, 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 no. No mires. Voy a probar, a ver qué pasa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No mires, no mires. Ay, ay, ay. Pues quizás sí que es así, ¿eh? Qué cabrones. Es que en Amnesia todos se tiraban contra los monstruos para verles la cara. creo que se ha asegurado que no hagas lo mismo si vienen de frente habrán estas interferencias y nunca acabarás de verlo lo tenía derecha no puedo salir de aquí o que? no mires se cansará el tío hay ganas de mirar eh no podéis ni imaginar no sé por dónde tengo que ir no mires no mires no mires no mires no sé por qué creo que así me ha pillado creo que son dos golpes por lo que interpreto uno te debe dejar inconsciente y magullado y el segundo te mata pero no veo nada ah vale, es que estoy a oscura maravilloso ciérrate estúpida puerta ¿por qué no te cierras? ah, 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 ah ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 He encontrado el camino. Pero sea por aquí. Se está detrás de mí. ¿Dónde está la salida? Es que no sé. Ah, eso es nuevo. Basura. Creo que más o menos le voy pillando el truco. Creo que no sé por qué me ha dado antes. Quizá me he perfilado demasiado. No sé, no lo entiendo. O por qué me estaba moviendo demasiado rápido. ¿Qué? ¿Por qué? Busca. Hace como unas explosiones. No sé si esa. Vale. Uh, le he visto el culo. ¡Ah! O sea, es una persona. Creo que pocas veces podremos verlo en tanto detalle. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Pero que tengo que ir allí. ¡Ah! ¿Quién lo parió, eh? Sí. Ah, no. No, no. ¿Vamos a esperar? ahora rápido ah, 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 sube, sube, no mires, no mires pero no, no sube Dios Dios esto ya se pone un poco más interesante bueno, más o menos es raro, pero creo que lo voy pillando pero es raro, es raro podría probar a lanzar objetos a ver si funciona para distraer, pero si, si lo tiro contra una pared, aunque sea bajo el agua no, mentira o sea, un poco, si, si a ver si hay un chupoptero de esos bueno, es que aquí no hay corriente tampoco uuuy, está al revés ah, sí Ah, dormías, ¿eh? Ah, te callas Esa, no otra vez Sí Vale, debe ser que me acerque demasiado O sea, no acercarse demasiado Y no mirar Pero yo diría que este era diferente que el primero Vale Vale, pues no me llevo la Omnitool Seguridad No, no, no No, no Ushka No, no No sé por dónde vendrá Ah, está detrás de mí, está detrás de mí No, no No Que raro se mueve el tío No Todo cojo Para eso la luz No, no, no No, no, no No Ay Dios, ay Dios, ay Dios Silencio No No, no, no No vale No vale No mires No mires No 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 Venga 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 Lo estás deseando No No Muy bien Lo es No No Ay Que agua, que riva porras pesado es el tio que pasa? que pasa? que pasa? la madre que lo pario eh es que no se da por donde he ido o quizá por esa otra puerta y dale salta por encima vale 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 ya está y toma por saco iremos de culo cosa más rara hay una escraverilla ahí y otra aquí joder tonteria mierda más arriba más arriba la cadena la cadena la cadena la cadena la cadena ¿Qué es lo que hay en el mundo? Para el resto del mundo, no hay una buena manera de describirlo. La destrucción es absoluta. La superficie se ha acabado. Curie, es seguro. Lo que hay en el mundo, no hay una buena manera de describirlo. La destrucción es absoluta. La superficie se ha acabado. ¿Qué? No sé por dónde... Una sala de máquinas. No sé si hay carteles o algo. No sé si hay carteles. Joder... ¿Y ahora qué? No, no, no Corre por tu vida No veo nada Por ahí Es que está demasiado oscuro este juego, no veo nada Bueno, hasta que no lo hemos hecho bien Ya Cago en todo No, yo salgo corriendo por aquí Esa puerta ¿Cuál voy a dejar abierta? A ver qué pasa Mierda todo A ver, dejadme que repase la salida Aquí está claro que no Aquí es donde me queda atascado Por aquí son Por aquí ¿Por qué no la has vista? Y luego no sé dónde iré corriendo Pero bueno Oh, voy a volver No es un marido Si es que se puede Porras ah 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 ¿Puedes hacer algo más rápido? ¡Ah! ¡Almo es ahí! ¡Joder! ¡All right! ¡Here we go! ¡Hold on to something! ¡Oh! ¿Can usted hacer esto? El motor de Starboard está chocando, pero puedo compensar. ¿Cómo se sabe en qué dirección vamos a ir? No te preocupes, estoy conectado con el navegador. Estamos headed por Theta, debería ser unos minutos. Pensaba que había terminado por ahí. Parece que el WOW está mantendo Mercurio de ir a una situación catastrófica de falla. Quiero decir, ¿cómo se salió en el bar? ¿Estás hablando de las tentas negras en la sala de aeropuja? Yo les he visto antes en Epsilon. ¿Qué son? Es una manifestación de una inteligencia de la inteligencia artificial que se llama el WOW. ¿Está en el bar? Así que nos hicimos un enemigo poderoso. No, 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 no es así. El AI no es una persona. No se siente o pensamos como nosotros. Es más como... Es más como un cáncer. ¿Es eso el navegador? Parece que tus sabotajes funcionan mejor que lo esperamos. ¡Presenta mi impacto! ¡Vamos! ¡La planta nos puso desde el plato! ¿Qué significa eso? Si no me caigo Delta, estamos muertos. Venga, ya está. Se acabó el juego. ¿Veis? Ya está. Cachis. Cachis. No sé... Que... Que es derecho o que no. Estoy flotando. ¿Estoy flotando? Cago en la leche. A ver... No veo nada. Ahí estás. Oh, maravilloso. Oh, el coleguilla. ¡Ey! 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 Oh, hey, little guy. No esperaba verte de nuevo. ¡Aaah! No te preocupes, Kathy. Voy a encontrar tu camino a Theta. Zeta, vale. Vamos ahí. Es bueno saberlo. Siempre es bueno tener un objetivo. ¡Yey! No sé si tenemos luz. Sí, un poco sí. Creo que estamos bien, pero bueno. ¡Ah! Oh, man. Oh, man. Oh, man. Come in, Strasky. Can you hear me? Theta, listen. Acres is headed for Theta. Delta Lumar Annex. Getting a signal, but no audio. Strasky. It's Komo Rape. Acres has gone mad. He's dangerous. Strasky. Sorry, Delta. Still no audio. Why is calling from another Annex at the point? Strasky. I can try sending... No pictures. No pictures. No pictures. No pictures. No, no. Ah. No es que saquemos muchas conclusiones, pero bueno. No, está claro que si exploramos un poco, quizá encontramos trasfondo de la historia. Hey, coleguilla. Hey, coleguilla. No sé qué estoy haciendo. Ah, un mapa de dónde estamos. Estoy ahí. Acercar. Vale. Bah. No es que sepa interpretarlo ahora mismo. Supongo que lo encontraré. Porrozo. Cerró. 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 Yuhuuu Delta Contra el ron Contra el ron No parece poderla Ah, si No quiero por navidad Joder, esta luz es que es una mierda No sabremos No sabremos No sabremos No sabremos No sabremos Yuhuuu 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 No sabremos No sabremos Bueno Yuhuuu Me Pues sigamos Delta Delta Yuhuuu Nada No se No se si explorar un poquillo Bueno Pues Las dos son farolas de estas, no? Parece que haya un edificio Creo que hay un Creo que hay un Hay uno de esas No No, no, no Ahora Yuuu No, 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 no. No sé qué está diciendo. Pero hay varios que... ¿Qué pasa? Tendría que ser la última vuelta al verde, claro. Es que... Me hace esta lección 840. Hostia, qué susto más. He can't eat some vacations, sir. Have to speak with Akers about that. Isn't that right, Akers? Hey, could you maybe help? I need to get the theta. Make yourself useful. Hey. Hey, can you hear me? Give me some room, really? Yeah? You put in a good word for me? I'm not sure that's a good thing. Nah. ¡Ah! ¡Ay, tú! No te preocupes, tengo esto. ¿Qué pasa? ¿Puedes mover el cartero? ¡Nos tenemos que probarlo antes de enviarlo! ¡Mam! Podemos ver que el lugar es de la plataforma. Este lugar se transforma en una locura. No en una buena manera. ¡Mam! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No it's perfecto. ¡Ay! ¡Ay! No! Eso es exacto. Normal es un lugar cerrado La luz me hace daño en los ojos Me está diciendo que no necesito esta carne vitria Dentro de mi cráneo para poder ver la salvación Me gustaría eliminarlos Y impedir que enturbien esta misión divina Que se oye Ojos A lo mejor no los necesito O sea, va a haber algún escáner o algo Ajedrez A ver, se ha ido dañado Es emocionante ver como Wow, reclama Delta Hace medio año me habría preocupado Habría hecho que Goya y Wan Limpiaran la sangre negra de la maquinaria Ahora las superficies Cuarteadas parecen complementar O incluso eclipsar Lo que llegó a ser Delta Me reflejo en la sangre negra de nuestro guardián Me susurra Necesito salvarlos de este infierno Dejarlos dormir Y encerrarlos en los sueños lucidos que he visto No sé si tengo que hacer algo aquí Voy a llevarle el ojo Ah, lo he perdido Ah, no, me lo he dado Ah, no, me lo he dado La verdad es que no sé que es un edificio aquí Y que no Bueno Vamos allá, Delta Anda Es mi compañero de viaje este ahora Control room ¿Quieres? Aquí No Está respirando ¿Por qué no? Vale Mi ojo ¿Dónde está mi ojo? Si lo he dejado aquí Cago en la leche ¿Qué pasa, chico? Y mi ojo Me cago en la leche ¿Qué pasa, chico? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si empance inteligencia compleja ah, es el robotín vengas a través de luces y sonidos simplificados el que hemos visto fue la inteligencia compleja clase trabajador medio, piloto remoto compatible clase medio, piloto remoto N creo que este era el de los malos, el de la luz roja investigación, piloto remoto obligatorio, nota creo, vaya que se esta embarcación solo cuenta con una inteligencia básica se necesita un piloto para utilizar todas las funciones del equipamiento Terry, se ha decidido que tu tripulación y tú procederéis a evacuar hacia Delta el día 14 ya nos hemos encargado de todo y al llegar se os asignarán a todos nuevas posiciones tendréis que acoplaros al rango asignado por supuesto, lo último que necesitamos es más líderes con Cronstead Cronstead Cronstead, asunto es tu funeral que te jodan, Cronstead no me voy a ir a ninguna parte tú no tienes autoridad para obligarme Terry, esto no son órdenes mías, idiota yo no soy más que el mensajero ¿quieres quedarte? puedo conseguirte algo de tiempo si quieres quedarte en tu basurero pero tu tripulación se marchará mañana Cronstead Señor Akers Akers, perdón tengo el placer de informarle de que su tripulación ha llegado sana y salvo a Z cuando esté listo para el traslado avíseme y enviaré un vehículo Peter Feliz Navidad, señor Akers si desea ser reubicado a Z no duden en perdidlo Peter ah, interesante ah, interesante otra vez adversario dañado puede que jugasen uno aquí y el otro ahí conectados bueno realmente no tardaremos ya en dejarlo no es que se ha acabado conclusiones muy claras de aquí dentro bueno si, lo dejamos aquí porque básicamente no sé por dónde ir en ese caso ya nos perderemos en la próxima partida, ¿de acuerdo? un saludo y a cuidarse de acuerdo Gracias por ver el video.